La periodista del diario El Mundo Beatriz Miranda hoy en las mañanas de Federico suelta la bomba con Antonio David Flores a raíz de bueno pues la intervención de ayer o las dos intervenciones de ayer una en Instagram y otra en YouTube de Marta Riesgo y a raíz de eso que hoy lo han comentado en las mañanas de Federico pues Beatriz Miranda ha filtrado una llamada bomba entre ella misma y Antonio David Flores y entre otras cosas que ahora vais a escuchar el audio bueno pues digamos como que no deja Antonio David Flores muy buen lugar y todo hay que decirlo porque esa es la versión que da ella me gustaría que dejaré vuestros comentarios después de que escuchéis el audio muy buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital la verdad que lo que dice Beatriz Miranda pues en parte me lo puedo creer sabéis por qué pues porque en parte o yo diría que la totalidad porque tampoco veo yo la necesidad que esta chica que trabaja en el diario el mundo que sabéis que a una persona totalmente neutral tenga la necesidad de estar mintiendo para echarle tierra encima a nadie o sea si ella cuenta esta experiencia porque tiene las pruebas suficientes para poder permitirse el lujo de comentar pues lo que vaya a escuchar ahora a ver vea confío en ti para equilibrar esto un poco a ver no estoy súper alineada con Paloma eh pues así no se equilibra nada lo siento en esta ocasión si ya sabéis que otras veces hemos discrepado es que no se le puede dar la razón siempre a ella tú le conoces yo solo voy a aportar una información y no puedo no quiero hablar mucho más porque este hombre es de los que luego dices algo en su contra y te dedica un programa de youtube de hora y media poniéndote a parir es igual y tiene mucho pero tiene más enemigos ahora que amigos a ver yo no es lo de la verdad no he tratado nunca y sabéis lo sabe hace por contactos de la trama deluxe tenemos alguna persona en común y hace un pero déjame decir solo una cosa antes de olga con olga moreno era un ecosistema después de olga el ecosistema ha cambiado por completo la mayoría de los que apoyaban a Antonio David era con olga moreno que era la marea azul eso ha cambiado ya que se va con marta riesgo por las razones que sea por por una parte y por la otra y olga moreno se entera casi por los periódicos pues evidentemente eso cambia y ya no tiene los cientos de miles ni la marea azul es enorme ni tal ya es un charquito que tenga sus seguidores siempre los va a tener pero tú siempre que descaña vas a tener seguidores en youtube y si cambias y hoy en lugar de atizarle a esta le das al otro pues también bueno a ver yo os digo que hace como un mes recibió una llamada de Antonio David nunca habíamos hablado yo había intentado hablar con él con respecto a la operación deluxe porque creo que me interesa a mí su vida no me interesa pero no lo digo como es no veo sino que ya bueno así algún chascarrillo por supuesto siempre pero quiero decir que a mí me interesa más él como causa en toda esta historia de la operación deluxe el rocitismo a mí me interesa lo que hay detrás como a todos nosotros y tal y bueno tuvimos una conversación telefónica yo bueno me conocéis no le conocía de nada y fui bastante educada también por interés periodístico mío porque digo si este señor me da una entrevista es un puntazo es así aunque ya sé que ha hablado aquí en alguna ocasión pero digo una entrevista así como llamamos ahora cuando para ir de CULS en plan una entrevista 360 tal hablando de todo bueno pues no sé qué vino que dije algún comentario que no le gustó bueno por supuesto no lo grabé porque yo no grabo el llama con whatsapp por error por miedo a que le graben porque claro está acostumbrado a unas dinámicas de algunas prácticas de algunas no todas revistas del corazón algunas y entonces de repente no sé que aquellos se ofendió por algo ya que yo termino fatal no voy a decir exactamente qué es lo que para qué me llamo ni nada porque no nos dejas no bueno a ver ofreciéndome una información y tal y cual y claro bueno yo a ver mi trabajo también es contrastar ver qué es yo tengo jefes o sea yo quiero decir tengo que hablar con Emilia tengo que hablar con el otro y bueno aquello fue un despropósito y me y al colgar yo me di cuenta a mí misma pidiéndole perdón oye tal por haberte ofendido y yo diciendo pero qué cojones perdóname perdóname la expresión y yo pero si yo he sido súper educada tenía una compañera a mí al lado oyéndome a mí hablar no pongo el altavoz porque me parece de mal gusto y no hago esas cosas y entonces fue y al día siguiente esa información salió publicada en otro medio y luego él empezó a ensalzar a ese periodista que le había dado la entrevista total por supuesto me puso me empezó a juzgar como periodista tú me has decepcionado pero yo pensaba con esto que he hecho la operación deluxe parece que yo le voy a dar voz y perdona porque yo haya sacado la operación deluxe con vosotros y tal yo también le pongo en duda a este hombre y desde luego que sin habiendo tenido una conversación con él súper breve me di cuenta dije ostras sin yo creo que rocito tiene un problema muy gordo se ha equivocado con todo el equipo pero este señor también yo alucino con todas las mujeres que quieren estar con alguien de este perfil si es así con una periodista que fui educada yo no quiero ni pensar cómo puede ser a lo mejor si no hubiera sido educada hubiera sido mejor bueno pero vamos a ver las mujeres saben dónde se meten en el tema sea si esto que cuenta beatriz miranda es tal cual y como lo cuenta pues yo que sé hombre yo porque no hablo con antonio david pero según esta versión vamos cuando hablas con antonio david hay que tener mucho cuidado con lo que se dice no vaya a ser que alguna cosa se la tome a mal y como dice beatriz miranda y te hace un directo de una hora y en youtube poniéndote verde no esto es la experiencia que cuenta la periodista del mundo que también colabora con la mañana de federico sobre una llamada que tuvo con antonio aviflor en su momento y los resultados pues como había escuchado la llamada pues bueno pues parece ser que no fueron los que a ella le esperaba no o lo que ella esperaba mejor dicho no hombre si es así hombre no tiene sentido que si tú ha hablado con educación a una persona con respeto no sé en qué punto se daría la conversación porque ella tampoco revela más detalles me imagino que para evitarse una posible demanda de un presunto delito o de revelación de secreto no sé yo no soy juez ni abogado ni nada de eso pero supongo que lo ha hecho de esta manera y contarlo de esta manera sin dar muchos detalles para que no se le pueda acusar de que está filtrando una conversación privada no sabéis ella es periodista es profesional profesional y sabe hasta qué punto puede llegar y hasta qué punto no entonces entiendo que filtra esta llamada de esta manera contando esto en concreto para resguardarse la espalda la verdad que para mí es interesante este tema me gustaría que dejara y vuestra opinión sobre lo que cuenta exactamente beatriz miranda en este clic que he puesto y nada os leo en comentarios gracias y hasta el próximo vídeo